Es conocido que la mujer se enfrenta a retos similares y diferentes a lo que los hombres se enfrentan en su desarrollo profesional. Un gran reto es cómo conciliar la empresa, la familia, el trabajo, la vida personal. Cuando hablamos de éxito nos tendríamos que preguntar de qué estamos hablando. Si solo es éxito profesional, si yo solo triunfo, si triunfo en mi trabajo o si mi vida es algo más que el trabajo. Incluye también mi familia, incluye mis amigos, incluye mi país. Entonces estamos hablando de un éxito global. Y las mujeres tienen que encontrar maneras para poder integrar sus vidas personales en una manera muy productiva con la continuación de una carrera profesional. El Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección se creó con la intención de tener un espacio de reflexión, un espacio de creación de networking para mujeres en la alta dirección, de empresas y de organizaciones, donde podamos discutir cómo podemos ayudar a la mujer a la incorporación a posiciones de alta dirección, cómo podemos ayudar a la mujer a su crecimiento en la carrera profesional, cómo podemos ayudar a la mujer a que pueda compaginar esa vida de familia, trabajo y vida personal. Y esa es la preocupación, el impacto que está teniendo es que la mujer cada vez se incorpore más a las organizaciones y a las empresas por ese deseo y esa necesidad que tiene de desarrollar su faceta profesional. El cambio que se está produciendo social, o sea, la empresa es punta de lanza, la empresa en cierta manera es la que lleva unos modos de hacer, pero claro, de ahí es tan importante que haya mujeres en los puestos altos. Y creo que la gran pregunta en casi todos los pensamientos fue, ¿puedes hacerlo todo? ¿Puedes tener una relación amable? ¿Puedes tener una familia? Y también tener un papel significativo de liderazgo en el negocio. Y hay muchas mujeres que han demostrado que eso puede ser hecho, que es una inspiración para nuestras hijas y nuestras hijas. Y ahora, la gente no piensa, que podría ser hecho, pero será muy difícil y tengo que hacer muchos sacrificios. Sin embargo, las mujeres realmente piensan, que esto es una decisión natural y puedo hacer esto si quiera. Gracias. 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 Gracias.